Invitamos en este momento a la Presidenta de Argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Compañeros y compañeras jefes y jefas de Estado, señor Alcalde de Quito, distintos miembros de las comunidades originarias, jóvenes venidos de distintas partes de la UNASUR. Quiero contarles que se entremezclan en mí profundas convicciones políticas, pero también recuerdos históricos e imborrables y fuertes emociones personales en el día de la fecha. Es cierto que hoy estamos inaugurando un magnífico edificio. Gracias, Rafael, por darle a la UNASUR este lugar emblemático en el centro del mundo que sea la sede de la Secretaría General de la Universidad Nacional de nuestra organización. Pero antes que esta construcción, diseñada maravillosamente por un arquitecto como Guayasamín, antes de pegar ladrillo contra ladrillo, de colocar vidrios y pisos, hubo otra construcción previa, la construcción de hombres y mujeres que, elegidos democráticamente por sus pueblos, decidieron comenzar un tipo de construcción diferente a las distintas organizaciones locales multilaterales, reconocidas hasta entonces. Era una construcción que no tenía los protocolos, ni las ceremonias, ni las palabras muchas veces vacías que se pronuncian en un ámbito para luego retirarse y hacer exactamente lo contrario. Fue una construcción día a día, año a año, y golpe en un ámbito teórico. No estoy utilizando una palabra al azar. Ahora, este edificio reconoce construcciones previas como la que llevamos a cabo en la Casa de la Moneda cuando nos reunimos los distintos mandatarios de la UNASUR para parar literalmente el golpe contra el compañero Evo Morales en Bolivia. Esta construcción tiene también construcciones previas como cuando en Buenos Aires nos convocamos para defender el gobierno de Rafael Correa que quería ser derrocado por un golpe suave, esta vez no de fuerzas armadas, sino de fuerzas policiales. Esta construcción también reconoce la tarea que hicimos cuando detuvimos un enfrentamiento reconociendo por la violación de la soberanía de Ecuador allá en Santo Domingo, acompañando a Rafael en sus justos reclamos. Y esta construcción tiene finalmente su coronación, diría yo, cuando esos dos grandes hombres que fueron Hugo Chávez y Néstor Kirchner pudieron junto a otro gran presidente como es Juan Manuel Santos en Santa Marta, construir la paz definitiva entre Venezuela y Colombia. Por eso digo que los cimientos de este edificio no solamente son sólidos por el río Armado, por el cemento, por los ladrillos, son sólidos porque están construidos desde la historia, están construidos desde las convicciones de paz, de unidad. Hemos podido superar difíciles momentos en la unidad, en la discusión y en la diversidad. Por eso este edificio no es para el secretario general de la UNASUR, tampoco lo es para ninguno de los presidentes que hoy estamos, ni los que nos sucederán inmediatamente. Este edificio tiene como destinatario a las generaciones, a los jóvenes de la UNASUR, a esos miles y miles de jóvenes que se han comenzado a incorporar en la actividad política como lo habíamos hecho mi compañero y yo desde muy jóvenes en tiempos de dictadura, donde no había democracia para expresarse con libertad, hoy tal vez parezca normal decir lo que uno piensa, tal vez parezca anormal inclusive descalificar, insultar o agraviar. Pero esto no era así años pasados, décadas pasadas, no se podía expresar lo que se pensaba. Partidos políticos y movimientos políticos como al que pertenezco permanecieron proscriptos durante años sin poder participar en elecciones democráticas, hasta se prohibieron en mi país pronunciar nombres, miles de americanos del sur desaparecieron en mazmorras de la dictadura o desaparecieron para siempre. Es precisamente en memoria de todos ellos que estas nuevas generaciones que hoy se incorporan a la política lo hacen desde la democracia y desde la paz como dos valores fundantes. Por eso digo que este edificio representa algo más que la UNASUR, representa la historia sufriente de nuestros pueblos, sufriente desde la misma emancipación hace ya 200 años y de esta segunda batalla que estamos dando en este siglo XXI, que es la de la independencia económica y la reconstrucción cultural de nuestras naciones. Les decía que se juntan también emociones personales. Yo quiero agradecer profundamente el haberle dado a este edificio el nombre de quien fuera y será siempre mi compañero, el Presidente Néstor Kirchner. Esa imagen suya con el saco desabrochado al viento, la corbata, casi desalineado como le gustaba andar a él y sus mocacines. Acá en el centro del mundo resulta casi una paradoja. Él que nunca le gustaba estar en el medio en política porque decía que solo los tibios están en el medio. Bueno, ha terminado en el centro del mundo. Desde el sur, el que llegó a gobernar mi patria desde el sur, desde el fin del mundo casi termina hoy en el centro, aquí junto a ustedes, casi en un símbolo. Quiero agradecer este gesto, sus profundas convicciones de lo que debía ser el destino común y que tuvo tal vez su acto más emblemático en la ciudad de Mar del Plata en el año 2005, junto a Hugo Chávez, a Ignacio Lula da Silva y otros mandatarios, cuando decidimos que aquí, en la América del Sur, el ordenamiento político, económico y social, lo decidimos aquí, quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Tal vez sea esa alguna de las cosas que no nos perdonan, pero no importa. preferimos ser recordados por nuestros pueblos a que perdonados la vida desde algunas otras latitudes. Son nuestros pueblos los que nos van a recordar si es que merecemos figurar en su recuerdo. Por eso quiero agradecer a todo el pueblo del Ecuador, a este maravilloso pueblo quiteño, este homenaje a mi compañero, este homenaje a los miles y miles de americanos del sur que, como él, soñaron y dieron su vida por una patria mejor, para que terminara la brecha de la desigualdad, para que la democracia fuera también igualdad. Porque de nada vale la democracia o el ejercicio de votar si además no lo hacemos con las profundas convicciones de lograr mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y que la igualdad no sea solamente una palabra que se canta en los himnos, sino sea una realidad cotidiana que vivan los pueblos en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural. Muchas gracias, Ecuador. Muchas gracias, Quito. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, América del Sur, por todo esto que nos han dado. Gracias a todos y a todas.